Música 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 Para parar la cámara igual la paramos Música ¡Suscríbete al canal! ¿Como? ¿Por detrás? ¿Como? ¿Por detrás? ¿Por el barco? ¡Si! ¡Ah! ¿Como el barco? ¡Si! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Que chibri! ¡Que chibri! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Qué chibri! ¡Infectacular! ¿No? ¡Si! ¡Mira! ¡Están volando como las ángeles! ¡Ja! ¡Si! ¡Si! ¡Es campeón! ¡Jejeje! ¡Super! ¡Súper! ¡Súper! ¡Ay! ¡Qué chévere! ¡Estoy volando! ¡Woooh! Huoooooh… Huoooooh… ¡Ha! ¡Qué chibri! ¡Ay! ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué chévere! ¡Los albatros! ¡Las palomas! ¡Toda en las aves! ¡Suscríbete! 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 ¡Las palomas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vegete! ¡Muha! ¡Suscríbete! ¡Fantastico! chévere, mira sobre todo allá al frente quieren ir al volcán chévere con roya pet ¡Vamos! ¿Estás grabando ahí? Sí, ahí está grabando. Ahí te va el carro, te mueves, te muevas bien. Tú estás por encima de que va el moto, de que va el carro. Como los dioses. El lindo paisaje. Wow, las montañas ahí. Poquitos niños han hecho esto, así que... ¿Eres afortunado? Sí, a disfrutarlo. Ahora te permiso, le das un abrazo, yo encuentro tus papás. Sí, gracias. Ahí la otra está a la izquierda. Yo les estaba en estas ocho horas, sin parar. Un abrazo. 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 Se ve todo chiquitito, ¿no? Y abajo es grande. Sí, compadre, ¿te tienes la norma? Vamos a tener ese portero de acá, ¿te ves? Sí. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exitaciones! ¡Sí! ¡Muy bien! eres un campeón, de allá venimos, vean que a tus papás se los ve chiquitos, detrás de la nube, ah, ya, muy bien, bueno, que les dices a tus papás por esta experiencia tan maravillosa, gracias mujer, se sintió tan chévere estar viendo todo, todo era pequeñito, y acá es super grandísimo, entonces todo es tan chévere, gracias papá, y podría ser cuando seas un poco mayor, aprender a volar, y podría ser una disciplina en tu futuro, que te acompañe cuando seas profesional, tener un deporte, muy chévere, tienes unos papás extraordinarios, una mamá que es compañera aquí de la universidad, muy inteligente, así que te felicito, muy bien, gracias.